No importa si tú estás lejos de mí, pero yo te seguiré esperándote, amorcito mío. ¡Avanza, avanza! Por toda Bolivia, si el mundo entero, José Luis Choque y su grupo, Universo y las choritas. ¡Flor de rosa! Fue muy lindo conocerte, a primer vista te amo. Fue muy lindo conocerte, a primer vista te quiero. Desesperada estoy por ti, día y noche pienso en ti. Desesperada estoy por ti, día y noche pienso en ti. ¡Vuelvelo así! ¡Gózalo así! ¿Por qué me rebasta mi corazón, amorcito mío? ¡Y vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Pero sin llorar! ¡Mejor bailemos y gocemos! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! Noches pasan, días pasan, estoy pensando en nuestro amor. Nadie podrá separarnos, amorcito de mi vida. Nunca pensé amarte tanto, como te amo ahora. No importa si estás lejos, date seguir esperando. ¡Váinalo así! ¡Váinalo así! ¡Cózalo así! ¡Oye, mi cholita! ¡Oye! ¡Oye, mi cholita! ¡Oye! ¡Oye, mi cholita! ¡Oye! ¡Saca tu pareja! ¡Y ponte a bailar! ¡Al estilo del Grupo Universo! ¡Pero hasta que amanezca! ¡Váinalo así! ¡Gózalo así! ¡Siéntelo! ¡Está muy lindo a conocerte! ¡A primer vista te amo! ¡Está muy lindo a conocerte! ¡A primer vista te quiero! ¡Desesperada estoy por ti! ¡Día y noche pienso en ti! ¡Desesperada estoy por ti! ¡Día y noche pienso en ti! ¡Y ponte pa' aquí! ¡Muy ponte pa' allá! ¡Zapatiendo! 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 ¡Cuch y carajo! ¡Cuch y carajo! ¡De vida emborracharse, chicas! ¡Por qué mujer que se emborracha! ¡Pierde la cucaracha! ¡Chú! 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 ¡Hy! ¡Adelante! ¡Jú! ¡ rum! ¡Vamos, tambien! ¡Vamos, vamos, ambos! ¿Vamos, amor, dos? ¡Vamos, estamos, vamos! ¡Vamos, vamos, todos!